Usuarios de los puentes internacionales se mostraron muy complacidos por la reapertura del puente 1 de Eagle Pass y Piedras Negras. Estos automovilistas tuvieron que enfrentar largas filas y retrasos en los tiempos de cruce durante las casi cuatro semanas que permaneció cerrado este puerto fronterizo. El jefe de la aduana de Eagle Pass, Pete Viatti, se encargó de abrir el portón para dar la bienvenida a los automovilistas a las 7 de la mañana del lunes 16 de octubre. Bueno pues es algo que va a beneficiar porque realmente pues el puente 2 está saturado todo el tiempo y ahora con esto pues de la abertura pues ya va a haber más, pues ya va a haber más fluidez de vehículos a Estados Unidos. ¿Desde qué estás haciendo fila? Desde las 4 de la mañana. ¿El primero o qué? Fui el segundo, él estaba primero, fui el segundo llegar a las 4 de la mañana. No, pues que todo dar porque se hacían las filetas largotas de aparato cuando vendíamos. ¿Desde qué los llegaron? Como las 3 y media de la mañana. Las 3 y media de la mañana. ¿3 y media? Qué bueno que ya van a abrir. Sí, ya está ahí ya. ¿Ya lo necesitaban? Ya, ya se lo necesitaba. ¿Qué opina de la apertura del puente? No, pues ya nos hacía falta. ¿Hacía falta? Sí, sí, dar larguísimas las colas y este... Qué bueno. Gracias a Dios ya abrero. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.